Verdad o Reto, primero juegas el juego. ¡Truth o Dare! ¡Dare, you just sleep with him! Luego el juego. It sounds insane, but the game is real. Juega contigo. What is it making you do? Truth or Dare. Truth. We survive this only if we trust each other. Verdad o Reto.